hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno ahora entramos aquí en la cocina pero en la hornilla en la cocina así pues, más chiva para cocinar, aquella es más fácil para cocinar es lo mismo gente, pero ahora les voy a hacer una sopa de res oigan los gatos, los gatos solo escuchan, solo huelen la carne, miren ahí andan y no es porque no hayan comido ya desayunaron pero ellos siempre andan ahí y carnita les voy a mostrar los ingredientes les voy a mostrar todos los ingredientes, miren que ahora está carísima la verdura estos chiquiles cuestan $1.15 cada uno pero si uno los compra afuera en el mercado están a $2 dólares a $1.50 vamos a echar lo rojo porque con lo rojo quedan más buenos y también el ejote que dice Joran que quiere que le echemos todo este ejote a la sopa porque ahí le gusta bastante el ejote y compre yuca esta la yuca me encanta en la sopa, siento que le da un toque super rico a la sopita tomate, ya saque los dos que le voy a echar porque dos o uno le voy a echar porque se le echa poquito verdad ustedes saben las cocineras y olor y cebollita ah y elotitos, compre elote porque a mí también la sopa de res me encanta con elote y con yuca siento que sin una de estas dos cosas está bien pasable pero sin la dos siento que no vale pero ahorita le vamos a echar, ah también sopa de costilla, yo de costilla compré, de costilla criolla vale y dos consomé por si le echo verdad porque a veces se le echa consomé vale entonces ahorita voy a poner esto así porque después voy a hacer la verdura ahorita voy a ver cómo parto la carnita ay también lo que no puede faltar son los ajos para cualquier pedorrera no al ajo siempre se le echa las comidas gente así que la carne la compramos en el super porque yo le quería echar carne así verdad y miren la compramos gruesa para echársela en la sopa así que ahorita voy a partir la carnita y la carnita la voy echando un guacalito que sería ese aquí ahí voy a echar la verdura y si me da un chiquillazo y lo echo así así voy a hacer estos pedazos pero ya de estos los voy a sacar un poquito más ahí andan otra vez los gatos aquí está esta otra voy a sacar unos pedazos así, algo bastantito porque miren que esta libra de carne se mira que es más pavo bastante sí, bien bastante pero porque la pedimos de una sola pie, seguro como es para sopas para que la sopa lleve carne también, no solo el hueso si ven que le hago algo diferente es porque ando uñas pero uno siempre puede verdad a la hora de partir y ahorita voy a echar, miren que pedimos el huesito carnerito ¿segú? el hueso si, tiene carne si, ah si no viste que la otra mujer le dijo yo también lo quiero así como este ay gracias le digo es que si porque este está bien carnudito el que nos escogieron vamos a quitar este pero esto uno lo tiene que ir sacando gente el hueso aquí como el hueso es el que le da el sabor va si, tiene un sabor bien rico y miren gente que de esta sopa yo no se pero tenía una grande cama hoy si yo he andado con ganas de sopa no se porque no se porque pero me han dado una grande canita de sopa de reja así que vamos a partir bien este gran pedazo de hueso y le voy a grabar ya cuando termine de partir todo este hueso ahorita vamos a lavar el huesito antes de ponerlo ahí verdad en olito lo vamos a lavar miren que yo pensé que el hueso me iba a costar partirlo pero no se ellos traen como un golpe o no se como lo dice pero es algo que no es tan duro para partir vamos a echarle ya bien este hueso esta bien carnudito miren hay alguno hueso que va a ver puro hueso por eso el hueso bueno ahorita ya lo lavamos y lo vamos a poner allí para mientras con en hoyita miren que allí ya tengo les he mostrado aquí ya tengo la hollita y el huevito que ya está apagando le vamos a echar los huesitos y ahorita vamos a comenzar también a partir la verdura y aquí tengo que estar pendiente también para sacarle ya la grasita verdad ya cuando de un solo se echa la carne si de un solo la voy a echar no creo que se deshaga porque tengo que dar un pedazo grueso pues vaya aquí ya lo tenemos vamos a esperar un ratico para para cuando ya este el hueso ponerle echarle la verdura porque miren ahorita ya voy con la verdura para que ya esté todo preparado a la hora de de que cuando ya este el hueso vaya ahorita voy a empezar con lo mas fácil voy a empezar mejor con esto voy a empezar mejor con esto lo mas fácil es esto ahí en un solo así de psss no están a nivel todo eso si por eso no puedo muchacho ay parto mejor el hueso que no la pitan ay la verdura la voy a echar aquí miren en este voladito vaya primero lo voy a lavar y luego ya voy a echarle agüita a toda la verdura verdad ya cuando le tenga que dar a toda le vamos a echar agüita al guacayito también donde vaya que nada ahora ahorita si vamos a hacer los ejotes miren que yo vi ejotitos mas pequeños y esos son mas buenos para las sopas pero por aquí lo voy a hacer por aquí lo voy a hacer pero yo no sabía entonces me traje de esto lo voy a hacer algo largo solo que estos me han quedado corticos ando lista las uñas esto lo voy a dejar un poquito así de largo y así vamos a ir haciendo con todo voy a ver esto como los hago es que como miren vienen disparejos por eso no puedo como lo voy a hacer lo peor de un poco lo voy a hacer lo peor de un poco lo voy a hacer lo peor de un poco estos son bien buenos porque están bien duritos a mi me gusta mas así como tiernitos aqui voy a sacar los mas pequeñitos y de estos voy a sacar dos porque están un poco largos voy a terminar de partir todo el ejotito y luego seguimos con la yuca que la yuca es super fácil esa es la mas fácil y el... el oroco que este solamente se lava y se revisa si va el cunecho verdad para sacarlo bueno gente ahorita ya voy con la yuca que de esta saque tres pedacitos y aqui vamos a sacar tres igual siento que esta yuca es de la mera blandita fíjate porque a la hora de partir se siente cuando uno lo parte asi le vamos a echar toda la yuca tambien gente porque esta sopa va a llegar bastante lo que no compre es pipian pipian no quise comprar porque siento que el pipian queda a veces muy aguadito pues yo he visto que en un pais pelan la yuca como como normal pues como se pega un mango es que hay de otra yuca hay de otra yuca creo pero espere no salio tan blandita es que la yuca en otros paises pelan toda la verdura diferente porque yo me he fijado que la papa la pelan bien raro como no se todos los paises quizas son diferentes miren esta me va a tocar casi asi como le digo como pelan los mangos porque esta no se porque esta durita y se sentia como que era grandita quizas quizas ya tiene como días de esta la yuca asi entonces por eso se ha hecho bien bien rara pero aqui en el salvador no es que hay una yuca que es mas gruesa la cascara aqui en el salvador dicen de que si uno pela la yuca asi como se hace dura no se si sera verdad asi dice la gente del salvador decimos yo digo tambien pero nunca he hecho asi para saber vamos a terminar de pelar la yuca y le voy a grabar ya cuando comencemos a pelar el whisky porque ninguna me salio como yo queria para pelarla asi y que ustedes vieran que bonito se mira carona pelar la yuca asi vaya ahorita le vamos a echar todo el monte verdad de olor y todo eso miren que lo pasamos para un como se llama un guacalito de aluminio como siempre para cocinar siempre para cocinar porque no nos va a caber la verdura enseña la verdura mucho aqui esta que nosotros siempre hacemos y nos cabe en esa bolada pero mucho pero no lleva elote ni yuca cuando hacemos a veces yuca si va yuca casi siempre pero pero elote casi no pero este salio bastante como es una boya un dolar de jute que le echamos tambien y aqui tenemos el lo rojo que este todavia no lo he lavado pero ahorita le voy a le voy a colocar esto esto pero los tomates ahorita solo los tomates le voy a poner uno y la mitad al tomate se le puede echar mucho mas antes y como allí ya esta gente ya le sacamos la grasita y todo eso y ahorita el monte para que haga un olor super estelico ah ya le echamos los ajos tambien los ajitos pero estos voladitos estan bien maduritos estos tomates a veces tambien verdes si te deje mas curito si si voy a poner un olorcito y ahorita le voy a echar un consomé un consomé de res un consomé de res y creo que es bueno de echarle a mas agua un poquito mas de agua le vamos a echar ahi pusimos tambien ahora a picar la leña gente porque tenia que picar algo vaya le voy a echar otro poquito mas de agua y le voy a echar despues la verdurita y luego la sopita ah ya ahorita ya le voy a comenzar a a echar la verdurita que asi si va a quedar cabalito siento yo como le echamos un poquito mas de agua espere gente hirviendo no le echo la yuquita porque la yuquita tiene que quedar bien blandita asi que quede hasta abajo para pie el buquín ligerito esta gente el buquín el buquín el buquín el buquín fíjate que va a llegar hasta aqui siento yo que va a llegar hasta ahi como falta bastante luz es que como que esta desnivelada tambien va el buquín el buquín aqui un poquito no pero no llega no llega no no tal vez al topo va a quedar y cuando este hirviendo ya le eche salita tambien no pero es que esto no se hace esto cuando este hirviendo ya vamos a ver como sacamos platos de comida ahi ya lo sacamos de las ollas porque asi le podemos o la ponemos aqui le podemos tal cosa para los chiquitos asi vas a meter las uñas que bastante luz pero los chiquitos yo no me las quemo esta es una sopa de elote una sopa de elote como si le tiene un regalito y eso ya se lo voy a echar de un suave despues se la echo porque no quede tan aguadito tan aguadito que quede asi como burrito si la cebollita tambien se la voy a echar no la voy a partir todavía porque la cebolla porque la cebolla a veces se deshace ustedes saben de pero ahorita se la voy a echar mejor la comemos deshacida tambien voy a hacer cebollita que se asco con como la vamos a comer mi amor deshacida y deshecha ah es que yo le voy a deshacida y deshecha lo mismo un chiquito de cebollita con limon para esa sopa de elote pero siento que le pierde el sabor como el sabor unico si me entiendes si miren a mi me gusta cereza la cebollita y pues el oroco que no lo he lavado todavia lo vamos a lavar tambien solo asi se mira bien rica esa sopa gente solo asi no hemos terminado todavia nos falta echarle las sopitas y a ver como queda de sabor la vamos a ir probando esta no lo quito o esta fama solo aqui como esta fresquito la verdad me acuerdo que antes mi mamito ya sembraba el oroco tu mamma tambien no se como para cuando uno sigue los huevitos por alla habia un palo que si daba pero si se arranco no se que aqui tenemos ya los rojos y los cebotes pero esto esto voy a echar los cebotes ya casi y luego voy a echar ya por ultimo los lorocos porque los lorocos si estan super ligeritos mira esta elota amarillita de aqui mira aqui como no le llega el agua bien y puchica es mas verdura que hueso pero si es que la sopa es rica es que la verdura es bien rica el sabor que le da la el hueso si ahorita lo vamos a dar un ratito luego le echamos los egotitos porque miren la yuca ahorita la acabamos de echar tiene que estar algo blandita para ya echarle los egotes y el oroco vamos a esperar unos 7 minutos algo asi y la sopa todavia no se le echa no la sopa ya me la he echado mas despuesito ah va ahorita ya le voy a echar las sopitos y tambien los egotes y si pues le hace falta sopa pues le vamos a echar la otra mitad porque ahi tenemos mas sopitos pero ahorita no se va a ver si le hace falta porque como este tiene que pasar tiempo para que se agarre el sabor bien y le vamos a echar los egotitos que ya los tenemos lavaditos miren con los egotes si cabal va a quedarlo listo los lorocos si de otros ratitos se los vamos a echar mas despuesito o quizas ya mejor o quizas ya mejor si ya se los voy a echar como ya estos estos egotes ligaritos estan vale dejo estos moladitos para hacerme huevitos para que me agarre el sabor a loroco miren que loroco es al gusto y tambien eche unos chilitos los dos chilitos partidos pero ya se me perdieron aqui andro un pedazo y por ahi andro otro pedacito asi que ahorita ya lo vamos a ver si esta bien de sabor mas de otro ratito y ya pues para para tomarnos la sopita porque ahorita les estaria mintiendo si les digo que ha agarrado sabor un poquito nada mas por la salita que le habia echado asi que vamos a esperar un ratito mientras agarra sabor bueno ahorita voy a enviarle unos saluditos a unos niños que miran mis videitos asi que muchas gracias y pues saluditos para elías Daniela, Isabela y Liliana muchas gracias por el apoyo se les quiere mucho asi que muchas gracias por ver mis videitos bueno gente miren asi ha quedo la sopa de rico super deliciosa miren ha quedado super deliciosa asi que ahorita vamos a sacar ya este va a ser el suyo porque voy a echarle un monton de jote este jote dijo que querian miren que ahora me gusta bastante el jote entonces le vamos a echar bastante paella quiere mas? yuca un pedacito elote dos dos delote dos delote tres de queso paella un pedacito de carne un pedacito de carne un pedacito de carne ya vas a ver oiste te estas viendo la gente ahorita como sos ay ese esta carruño miren ve grande plato que sopa a usted le gusta bastante el whisky le voy a echar otro pegasi echarme otro ocho metro esperen ah ya se con esta cuchara aqui tenemos una cuchara sopera para la sopita porque aquella es muy pequeña esta bien suyo aqui esta el suyo y ya te dijo que ya queríamos si ya me dijo chale whisky le gusta a ella tambien de gote que bastante de gote que bastante de gote que bastante mira estos tiendes que lo he eché estaban pegados esto es todo whisky de gote aqui esta el olor por eso no les puedo echar asi de un solo yuca ah la yuca le gusta a ella echarle yuca vamos a buscar otro pedacito de carne tambien para echarle que la carne viene hasta abajo y mira esta es para no que es no hueso o los huesos no ah pero ahí tiene que estar si porque hice bastante pedacos de carne ahorita voy a echarle el hueso a mi mante y el hueso para mi oiga aja que calor me dio quizás la sopa el monte lo amarré ahí esta todo completo yuca y aquí que calor de verdad que sea que calor de verdad que sea Siento el calor ya, mira, así estuvo, mira, esta yuca, quedó bien blandita. Lo que me veo es la carnita, de verdad, fíjate. Ahí está un pedacito. Aquí va un pedacito. Otro pedacito, a tu mamá, tres pijajos, que le echara, vamos a poner más. A mi mamá también de altura, a mi mamá también de altura, acá hay un pedazo de carne, ya también para mi mamá. No, es que esta cabra, la sopa quedó súper rica. Entonces acá me es para mí. Ay, no, duele la pones. Vaya, ahorita ya vamos a echar sopita. Y pues si quieren más elote, que hay más elote también. Hay bastante elote. Ya le alegre. Ah, yo me voy a echar este otro pedacito de yuca, porque a mí sí me gusta. Ay, ahorita para mí. Para un súper, para, porque no está en el sol, la joven. Lo que sí casi no se mira es el dorón. La mañana es el día de mañana. Pero le ha de verdad dado buen sabor. Vamos a echarle más sopita. A que lo miro bien pobre yo, vos. Antes de mi mamá estoy. Sí. Pero no entiendo por qué. Y ya le eché. Echarle elote. Eso, pero el elote se ha des... ¿Cómo se dice? Bien. El elote se ha hecho disparejo por los lados, anda. Mira, al mí no le eché elote tampoco. No se le pudo echar. Mira, mira, la otra cuchara. Se va a ir. Y que tiene, se es rico. Sí, pero se lo he echado. Vaya. Tarrán. Ah, mamá. Miren. Esta sopa ha quedado súper deliciosa. Le hice a este chilito, miren, con cebollita. Y ha quedado bien bueno. Aquí ya estamos comiendo. Pica bien rico, así que... No podía faltar la coquita. Y este... A mí agua me viene. Y este aquí está... Limonada. Aquí está mi mamito y ahí almorzando, miren. Sopita. Aquí estamos comiendo esta deliciosa sopita. Me quedó rica, va. Está rica mi topa. Ya vio. Ya puede cocinar. Ya te puedes casar. ¿Otra vez? Sí. ¿Con usted o con quién? Con quien quiera. Con usted. Son locos. Vaya, gente, miren. Así que esta comida... Yo sé que si ustedes quieren, yo se las puedo hacer. Yo pago. Yo cobro. Yo pago para hacer la igualdad. Así que ya hasta acá les voy a dejar este videíto. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.